Consuélate como yo, que yo también tuve un amor Y lo perdí, y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer De que te va a detener, si a ti también te abandono Como a mí, a mele, 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 mele a la van Consuélate como yo, que yo también tuve un amor Y lo perdí, y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer ¿De qué te va a detener si a ti también te abandonó como a mí? Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer, ya yo no vuelvo a querer, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer, ya yo no te quiero más, ya yo no te quiero más. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer, ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Vete mujer de mí que ya no te quiero más, que ya no te quiero más, que ya no te quiero más. Y yo te digo quieto que no lo diré pa' bebe ya tuve Bebe y loco bebe Llámala de grato, masaje, avísale a mamá y me ya tuve Bebe y loco bebe ¡Amén, amayito! ¡Amén, amayito! ¡Amén, amayito! Bebe y loco bebe La rupa se ha puesto buena, la rupa se ha puesto buena otra vez Bebe y loco bebe Consuelate como yo que yo también tuve un amor Y lo perdí Y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer De que te va a detener si a ti también te abandono Como a mí Como a mí Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer 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 Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer De este mujer De mi que ya no te quiero más Que ya no te quiero más Que ya no te quiero más De mi que ya no vuelvo a querer